Ye 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 Una venezolana me dijo vam a bailar Después la colombiana me dijo vam a fumar Después llego la dominicana me dijo vam a mandar Le dije póndeme de espalda y empiezo a la meña Colócame al culo pa atrás Colócame el culo pa trá, colócame el culo Polócame el culo Yo se que tú eres mala que te gustan los cuartos, y te gustan los hombres que salen explotrab. Pa mi eso no es problema. Baby tengo los míos, también tengo mis vítulas por si quieren flotear. Vámonos pa la calle que tengo un millón Me llevo la especie de peso, explotarlo con un par de malas que se quieran desacatar. Paso las botellas que esta noche estoy ruleta. Y ando con el commu con la globox company, treinta. Rende el feeling para ponerme chilling. Rende el feeling para ponerme chilling que me voy pa la playa con cuatro putas en bikini. Rende el feeling pre ponerme chilling. Rende el feeling para ponerme chilling. Que me voy pa la playa con cuatro putas en bikini. Colócame el culo, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo, 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 colócame el culo pa' atrás, colócame el culo, 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 colócame... Un put Debe con esa carita, cree que tú lo eres de noche Pero cuándo mueve ese culo, todo el mundo tiene que mirarte Prende el feeling pa ponerme chilling Prende el feeling pa ponerme chilling Prende el feeling pa ponerme chilling Que me voy pa la playa con 4 putas en bikini Prende el feeling pa ponerme chilling Prende el feeling pa ponerme chilling Que me voy pa la playa con 4 putas en bikini Baby, yo soy el perro blanco Mase, oh baby, oh Break, break, oh El producidera, mamá Venja, venja, venja a mí Chelo, 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 gas Carlitos Fuego, Dime 12 Productions, Trini, Dime Pava, Tito Flow Wiz, Dime Blas, Ana Carolina, Dime Punto Music, Serla Federal, Reti Tuyo, Billy La Masa, Melky Cabrero, Edison Volki, El Señor Nojito, Padre Ameltri, Donde La Fama, Jimmy Paredi, Mel Roja, Melky Cabrero, De Lo Que Es, Tu Va Veras, Llévate Del Perro Blanco.